Primer triunfo del curso del Sabadell por la mínima. 1-0 ante el Leganés en una primera parte claramente dominada por el Leganés, que además tuvo infinidad de ocasiones para adelantarse, pero no las aprovechó. Esto fue lo más peligrosa del Sabadell en el primer tiempo. Muchas oportunidades para el equipo pepinero. Una de ellas, por ejemplo, este disparo cruzado de Michael Santos. Terminó enfadadísimo con el mismo Michael Santos porque no hubo manera de marcar. Remate de cabeza de Luis Perea al larguero. Tampoco entró esta como tampoco la que van a ver a continuación. Remate de cabeza, en este caso, de Borja Bastón, también al larguero. Ian McKay que la veía como por poco no entraba. Y este remate a la media vuelta de Michael Santos que no entraba también por muy poco, igual que el resto. Perdonó muchísimo en la primera parte el Leganés. No hizo lo mismo el Sabadell en la primera clara que tuvo en el segundo tiempo. Tanto de Stoikov que se estrenaba. Eso sí, con el VAR de por medio. Incertidumbre hasta el final, pero el tanto que subía en el marcador. No había fuera de juego finalmente. Así que el tanto del gaditano que servía para lograr el primer triunfo del curso. Poco en ataque por parte del Leganés que le costó un mundo encontrar la portería visitante. Lesión, por cierto, del colegiado de Trujillo Suárez. El partido, por cierto, se alargó más de 10 minutos. Al final, primera victoria en la nueva creo alta. Triunfo del Sabadell. 1-0 ante el Leganés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!